17 You so wavy Yeah, yeah, yeah Hoy con mis so shiz, yeah Caminando por la street, yeah Quemando una buena weed, yeah Con el deón tirando un free, yeah En cada esquina está tu click, yeah No sé si entiendes, pero real, yeah Con cada real me tiro un free, yeah Y tome click a son for real, yeah Como lo en serio y no sé si me da Discúlpame a mí si no te pude amar Es que tengo en la cabeza tanto pa' pensar Siempre me promete cosas y no tan No sé si cerca más, pero ya no más Solo quiero un rato para descansar Quiero que tu nega sepa la verdad Pero es que te amé cuando no daba más Ahora discúlpame si ya te olvidé Es que tengo miedo de volver a tapar Yo no sé si será como ayer Pero miento si ya me olvidé de tu querer Mami si, tiene el swing Real G, GTE for your gear Ando clean por la street quemando weed Mami sí, tiene swing, real G, GTE for you girl Ando clean por la street, quemando win Mami sí, tiene swing, real G, GTE for you girl Ando clean por la street, quemando win Baby, I'm the rock, my sony hit What you doing, it's my bitch Sanando de noche de mi cicatriz Quiero cambiar todo mi día gris Pediendo mierda fresca con machis Cocinando mierda con a cheese, it's my bitch Motherfucking nigga, I'm your big I am superstar, my people fix I like some me, I like some me I ride young with, baby you bring You, you, you think, for, for, for bitch Ey, ey, my swing